Pino con circo, ¿No? Así es, aquí estamos. Hola, mis queridos oyentes. Hola, Marcito. Felices de saludarte, Marc, bienvenido a Tropicana, la emisora diferente que ayuda a los peluditos y a la gente, y de una vez le decimos a nuestros oyentes de Tropicana que recuerden. Sí. Que las preguntas que le hagan a Marc Lee son preguntas relacionadas con el comportamiento de sus peluditos, de sus perritos. No de cortadas, que es que mi perro se le zafó una pata, que no, eso es veterinario. No, es que mi perrito está malito del estómago. Ajá. No, nada de eso porque esas son, digamos, que preguntas relacionadas con temas veterinarios. Vamos a hablar de comportamiento. Mi perrito no se porta bien. No duerme bien. Mi gatito se hace chichí por todos lados. Es agresivo. Mi perrito es agresivo. Siempre que va la suegra a la mea. Esas cosas. Todo eso, ese tipo de comportamiento se lo podemos preguntar a Marc Lee. Yo tengo una, yo tengo una. Chancho, una, una, una. Háganle Tropicana. Lo que pasa es que, mi suegra, mire, ya que estamos hablando de votaciones, votaciones de elecciones, son muy populares estos videos, como por ejemplo, el Pulpo Paul y toda la vaina, que lo ponen a escoger. Eso, ¿qué es lo que pasa con el perro, el gato? Sí. El que, el que lo pongan en esa actividad. ¿Que hay un instinto ahí o es al azar? No, el perro, miren, que actuaría por la energía de la otra persona. Entonces, digamos que tuviéramos ahorita a los dos candidatos acá. Real, sí. Y mostraría un poquito con cuál de ellos se siente un poco más cómodo. Y. Por la energía, no, por nada más. Pero póngale cuidado, Marc. Es que las personas lo hacen, es como por escriben el nombre en un papel, lo ponen ahí. ¿A dónde va el perro? Que llega el perro. Ah, pero ahí engañan con comida, o qué. Pues, digamos que eso podría tener una manipulación, claramente el animal no va a tener conciencia de cuál es el juzgamiento que está haciendo. Ok, gracias. Sin meterle, sin meterle la trampa al perro, sí puede escoger una energía. Por energía, sí. Yo sí sé por qué. Por energía, sí. Y a dónde no ir también. Yo sí sé por qué candidato va mi perro, porque cuando lo puse a escoger, me pegó un cachetadón. Ah, claro, claro. A esta hora le preguntamos al Luchito. Así es colombiano, dice. Ya han llegado notas de voz y ya han llegado también preguntas de los oyentes, ¿cierto, Luchito? Qué juiciosos. ¿Cómo no? Doctor, bienvenido aquí presencial. Doctor Cuchiflí. No, ya. Mi gata se mea en las paredes del apartamento. ¿Qué hacer? Muy corto, Silvio. Mi gata se mea en la pared. Bueno, eso es una marcación que no está correcta. Así. Que no se está comportando bien. Y hay que ver qué está pasando. Puede ser algo con la arenera que le molesta, no quiere ir a la arenera, puede ser en el olor de la arena, pero algo le está causando un rechazo. ¿Y por qué justo se mea en la pared y no en cualquier otro lado? Que no, está escogiendo un lugar donde marcar y escogió la pared. Ah, vea, mira. Está pues para que los oyentes lo sepan, ¿Cómo corregir ocho cuarenta y seis? Buenos días, tropicana. Hola. Tengo una gatica y está embarazada. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo preparar para el día del parto? No sé nada, ¿Me pueden ayudar? No sé nada con la miren, esto es un tema definitivamente pues que lo debe ayudar un veterinario sobre todo para el proceso de aquí hasta el momento del parto. Ya en el momento del parto realmente no hay mucho que prepararse, los animalitos actúan solitos, la mamá va a limpiar a sus animalitos, puede suceder hasta una hora y media o dos horas entre uno y otro de los cachorritos que van a nacer. Ajá. Manténgale un lugar calientico donde se sienta cómoda y donde pueda ir a parir sin ningún problema. Ya. Tratar de que sea un lugar independiente donde se sienta cómodo el animal. Claro. Pero definitivamente una supervisión veterinaria. Esa es tropicana la más bacana, bacanísima, Luchito. Muy bueno. Aprovechemos rápidamente el tiempo, el tiempo, el tiempo va pasando y Marli aquí nos va contando lo que pasa con los gaticos, con los perritos. Con todo. Buenos días, doctor Stranger Things. No. Stranger Things. Esa, joda. Ay, no. No. Ah, ¿qué tal este? Ya ves, mucho animal, de verdad. Tengo un pastor alemán y cuando sale con mi hija, él es muy temperamental, doctor. ¿Qué puedo hacer en este caso del perro que sale con mi hija? Y que está muy temperamental, contesta nuestro panelista Marli. Marli. Bueno, a ver, los perros de ese tipo de razas y que son razas obviamente muy poderosas por naturaleza, y por su instinto van a proteger a su amo. Entonces, definitivamente, el perro está cumpliendo con una labor de protección muy importante con su amo y yo creo que nos debe dar tranquilidad que a la hija de nuestro oyente, pues no le pase nada cuando está acompañada por su perro pastor alemán. Pero. Pero. Debemos enseñarle a que pueda controlar a su perro en estos momentos y no que pueda causarle un problema de pronto mordiendo a alguien o o o reaccionar. Sí, señor. De una manera reactiva. Entonces, importantísimo lo que les he enseñado siempre para reducir la ansiedad de los perros, lo que se necesita es. Ejercicio. Ejercicio. Muy bien. Sáquenos a pasear. Como han aprendido. Sáquenos a caminar. Más de tres años aquí ya en Tropicana. Algo veterinario. Absolutamente. Puede ser una infección en los ojos, definitivamente esto necesita un manejo veterinario y le van a dar la recomendación de lo que debe aplicarle. Aprovechamos para los oyentes de Tropicana. Buenos días, Tropicana la más bacana, bacanísima. Buenas. Tengo un perrito que tiene tres años, no lo hemos mandado esterilizar, pero donde quiera que va, alza la pata, donde quiera que va. Entonces, ¿qué que se puede hacer? Porque pues ya no lo puede dejar por la casa porque en la pared, en los sillones, en el piso, en todo lado, el salapato. Gracias. Mi querida oyente arrancó con la justificación del problema. No lo hemos esterilizado y ya tiene tres años. Entonces, el perro se está volviendo territorial, está aprovechando la oportunidad que le han de hacer marcación territorial y claramente, pues, hasta que no lo castren, no vamos a poder corregir esto. Lea, pues, ahí está. Sabe mucho, todo lo felicito. Es Tropicana, a esta hora, Mark Lee está en Tropicana, Mark Lee en Tropicana. ¿Cuándo? Una pregunta ahí con el maestro. No, el maestro no, él es experto. Maestro Marlene, un favor, lo que pasa es que yo tengo, se acuerda el gatito mío que se llama Garfiel, pero cuando se lo llevé a su consultorio, usted me dijo que él era jerárquico. ¿Cómo le digo, Garfiel o jerárquico? Ay, no sea garfiel, no sea jerárquico. Mucho animal, le pregunto yo, uy, Dios mío. Buenos días, doctor Sople aquí. Díganos. ¿Por qué mi gato llora cada vez que lo alza? Dice ahí nuestro corresponsal. Es un tema comportamental y lo está agarrando como un hábito, así como los perritos también agarran el hábito de llorar y ladrar para llamar la atención, pues este gatito definitivamente lo está haciendo cuando lo alzan, entonces se le está volviendo un hábito. ¿Y qué hacer para que no? A ver, si es un tema que el gato lo hace de rechazo, pues entonces no lo alcemos. Si está pidiendo que no lo alcemos, entonces. No lo alcemos y ya. Exactamente, no lo alcemos y ya, y si le molestó que no lo alce, pues no lo alce. Ok, vea pues. Esa es tropicana, la más bacana, bacanísima. Estamos aprovechando Mark Lee, todo lo que sabe, para que los oyentes también conozcan cómo comportarse y cómo hacer para que ellos se comporten de mejor manera. De mejor manera. Ustedes pueden enviar sus preguntas a Mark Lee a través del WhatsApp de Tropicana tres cincuenta seis siete cinco ciento dos nueve tres cincuenta seis siete cinco ciento dos nueve. Escuchamos a los oyentes de Tropicana y leemos también sus preguntas. ¿Cómo no? Doctor Lechoni, buenos días. Tengo un burro de inglés y el perrito me babea por todo lado. Babea. Andar con el baberito ahí. ¿Qué se le puede hacer para que no jade? Sí. Definitivamente los perros babean, es natural. Ah, ¿sí? Es una producción de saliva en sus glándulas salivales, entonces no hay nada que hacer. Ahora, si el perro está tomando exceso de agua, entonces activa las glándulas salivales y va a botar más saliva. De pronto podemos controlar un poco la toma de agua. Ok. Esa es Tropicana la más bacana, bacadísima, ciento dos punto nueve, aquí estamos. ¿Cómo avaneció Bogotá y Tropicana en las últimas preguntas? ¿Cómo no? Buenos días. Ah. Tropicana la más bacana. Ah. Yo tengo dos perritos, hay uno esterilizado. Sí. Y el cual, eh, cuando se quedan solitos. Uh. Un rato, eh, así lo ya lo hayamos sacado a hacer chichis sin necesidades. Sí. Ellos se se orinan en 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 la casa. Ay. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando ahí? Muy probablemente haya exceso de agua. Entonces el perro agarra como hábito ir a tomar agua y ir a tomar agua. Ah, como el borracho, toma cerveza, sale a orinar. Exactamente, tal cual. Entonces, como es algo que el perro agarra como un hábito, entonces hay que eliminarles ese hábito. Cuando se queden solos en la casa, no les dejemos agua disponible. Ah, vean, buena, buena. Hágale, Luchita, aprovechemos, aprovechemos. Ay, Dios mío. Que nos acaba el tiempo. Buenos días, buenos días, doctor Mister C. No, no, sí. Tengo una perrita de cuatro meses y todavía no ladra, doctor. ¿A qué edad empieza a ladrar? No se preocupe por eso. Hay perros que tienen un estado emocional tan tranquilo que no necesitan nada porque el perro solamente ladra cuando necesita algo. ¿O será mudo, doctor? ¿Qué tal sea mudo? No, si no ladró no hay ningún problema, déjela tranquila. O debe ser que le gusta es morder porque perro que ladra. No muerde, claro. Perro que no ladra si muerde. Ajá, bueno. ¿Hay perros mudos, doctor? Hay perros mudos, claro, hay perros que pueden tener. ¿Y muerden por señas o cómo? No, hay perros que pueden. Hay perros que pueden tener problemas en sus cuerdas vocales definitivamente. Tampoco. Tropicana. Wow. Doctor Jen Lee. ¿Qué? Muy buenos días. Doctor, yo tengo una criollita de dos años. De dos años. Y ella siempre que escucha alguien que va subiendo por la torre, empieza a ladrar, sea la hora que sea. Entonces no sé cómo quitarle ese ese hábito de que escuche a alguien subiendo por la torre y y empiece a ladrar. Los perritos son territoriales y cuando están dentro de un área que deben proteger, pues evidentemente este es el hábito que construyen. Muy importante que durante el día, cuando usted esté en la casa y tenga la oportunidad de corregir esta situación, le ponga el collar y la correa y se lo deje puesto dentro de la casa. Así el perro adopta una disciplina y no le gusta estar pendiente de otras cosas, sino pendiente de nosotros que tenemos el collar y la correa. Entonces hagámoslo de esa manera y va a empezar a corregir esto. Ok, muy bien. La última, la última pregunta para aquí, aprovechemos. A ver. Tropicana, hola. Buenos días, doctor Marley, mira, lo que pasa es que yo recogí un perrito de la calle hace tres meses, pero entonces el perrito no, él no se puede quedar solo en la casa porque pues destroza todo. Se estresa. Me dicen que que hay que castrarlo, que pronto así deje como esa 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 energía, no sé si sea cierto, o qué consejo me puede dar. Tres consejos para nuestra oyente. La primera, cuando lo deje solo en la casa, ármele un corralito a donde no pueda salir a caminar por toda la casa, sino tenga un área delimitada para él. La segunda, castrarlo definitivamente. Caparlo. Después de los cinco meses ya puede hacer esta cirugía. Y tercero, mucho ejercicio, salir a caminar con el collar y la correa para empezar a enseñarle a tener disciplina. Con estos tres consejos, usted va a eliminar este problema. Eso es Tropicana la más bacana. Muy bueno. Marta Lee, muchísimas gracias como siempre por el espacio. A ustedes. Por venir acá a Tropicana la más bacana y por ayudar a tanta gente que lo necesita y cómo hace la gente porque nos sobraron notas de voz. Bastante, bastante. Muchas consultas, Marta Lee, cómo hace para preguntar. Vamos a acumularlas y poco a poco vamos solucionando cada semana las dudas de nuestros oyentes, pero también a través de mis redes sociales, arroba Marc Lee, guión abajo, sabiduría canina, encuentran el enlace a mi página, pueden hacer las consultas, me mandan los mensajes, pero conéctense para que aprendan un montón. Claro que sí. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo. Aquí hay una pregunta muy corta, doctor Marley, dice, lo que pasa es que tengo un perro, tengo un pastor alemán y me predica todos los días, ¿Qué va a hacer, doctor? No, yo creo que la religión no debe afectar a las mascotas, déjelo a que él predique como quiera. Pero si es pastor y alemán y predica en español. Sí. Está bien, no importa, hay pastores bilingües. Y ahora coge la tacita de la comida y pide diez. Mándelo a trabajar al barrio. Como mereció Bogotá de Tropicana.